¡Suscríbete al canal! Yo soy Luis Miguel. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura qué sé yo. Tú, mis sombras y tú, la historia de un amor o un par de rosas blancas. No existía un lazo entre tú y yo. No hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. No, no, no... Solo, solo, solo Amiga solo, solo, solo Nuestro sol de Yo soy el gran Luis Miguel Dándolo todo sobre este escenario Para seguir avanzando en esta etapa estelar De esta tercera temporada de nuestro programa ¿Cómo está Miki? ¿Cómo se sintió? Bien, bien, como siempre, ¿no? Esta canción es conocida por todos, es un himno Oye, pero qué buen coro Que estuve hoy, ¿no? Hay que decirle, las chiquillas se lucieron Una vez más, Miki siempre tan humilde Siempre es personaje, me encanta eso Antonio Boganovich, ¿qué le pareció esta presentación?